El objetivo, uno de nuestros objetivos centrales es tratar de hacer la diferencia en algunas familias porque y aquí podemos ver una diferencia clave, como vos decís. Le digo yo, yo me siento agradecida porque él me ha ayudado bastante. Ya vive distinta, ya vive con una persona ya, pues con mis hijos que le queden a ellos, que al morillo pues que le quede algo a ellos. El pesito que uno se gana, le mete y le compra mejor a los niños y es para que ellos no sufran, porque si uno no trabaja, ellos aguantan. Estamos agradecidos a como ese dueño de la propia tierra y a uno dueño de la tierra, que es una gran cosa. Antes yo vivía porque no había conocido amigos por Cristo, demasiada pobre, pobre y más. Y antes yo no conocía nada del mercado, yo vivía solo en el campo trabajando y no tenía dinero para trabajar. Y comiendo fruta, estudian mis hijos, pues ahora les compro su uniforme, no pierden de clase ahora como antes, que ellos perdían, pues no tenía nada. Yo no tenía nada y ahora gracias a Dios tengo mis cojitas que he hecho. Y he comprado mi gallina, he comprado mi tín, he comprado dos sellos de tín, he comprado mi lavanderos que no lo tenía. He comprado mi tín y ahora vivo más mejor pues con el proyecto y le doy gracias a Dios que me ha ayudado bastante. Antes lo que nosotros hacíamos era jícaro y ya cuando él vino con el crédito ya fuimos a comprar más. Dijimos vamos a comprar una refrigeradora y voy a hacer fresco. Hicimos aquella pila, este es el fogón que yo le voy a comprar de este cerdo. Esto que uno se gana, le mete y le compra mejor a los niños. Comprándole a los niños así sus mudaditas, sus zapatitos, una ganancia y la comidita, la mejora. Yo he visto que se ayuda bastante. Yo me sentí atado que no hallaba donde ir a hacer préstamos. Dándole vuelta decimos nosotros a la cabeza que qué podemos hacer. Ahí nomás ya ramos unos días que sí, que ya hemos salido beneficiados. Sacamos cosechas y gracias a Dios pues salimos bien con el pago. Yo sé con el préstamo, yo sembré ajonjolí, sembré cinco manzanas de ajonjolí. Compré cuatro manzanas y medio y fue pues a raíz del proyecto que me ayudó. Sin el financiamiento jamás lo iba a hacer. Hemos sentido de que nos ha ayudado el proyecto y esperamos de que no nos deje. Gracias a Dios.